A pasar con un poco de tu compañero. La gacha. ¿Sabe a ese otro? A ver si hay que saber si no me sale nada. Cuando estoy con la cabra no me sale nada. Por eso que haces una toma falsa. Esto es el tono, ¿no? Eso es lo que tenéis publicando aquí en día. Pero aquí faltan por ciento, ¿no? No, no, aquí esto, ¿no? 10, 40. 10. ¿30, 10? Ah, vale, ¿40, sí? 50, 60, 60. Vale, sí, sí. ¿Vale? Exacto.